Melissa dice que en su casa estaban como esperando que Armstrong pise la luna Parece que Valeria lo vio como una niña Mi padre estaba fumando Chesterfield frente al televisor, aún con el hule puesto Los codos sobre el mantel indican impaciencia Mi madre desviste la mesa ni bien se come ¿O acaso creemos que la comida no se mezcla con el televisor? La familia está absorta, es Félix Mangarner, un absoluto desconocido Intentando imprimir un récord o varios de caída libre desde la estratosfera Llevo en el preciso momento, o no sé, porque mi padre me dice No falta nada, solo una hora Y mi hermana menor empieza con esos planteos que si el tiempo es distinto en la estratosfera Es como mi padre así explica, enseña, por comunión, cuando miramos un partido El defensor central es Pesela y es de Bahía como el pelado Aguirre Ahora se ve en la obligación de decir solo, esto es un hecho histórico Miramos la cápsula, el globo, el cielo, los botones, las estadísticas, la puerta Las trenzas de la novia de Van Garner, el giro de la muerte La generosidad del anterior recordista, Joe Kittinger, de colaborar con la nueva hazaña Sus canas, las canas de mi padre Su expresión de niño ansioso como si estuviera viendo una pelea de titanes en el ring La familia que aplaude cuando el austríaco toca la tierra luego de 30.068 metros de caída La familia que aplaude cuando el austríaco toca la tierra luego de 30.068 metros de caída